Buenos días, estamos acá en Perú 21 con el maestro Alberto Quintanilla para hablar de los caminos de la vida de su última exposición, reciente, la más reciente en la Municipalidad de Lima, Pancho Fierro. Cuéntanos, ¿cuántas teorías hay sobre estos demonios? Hay muchas, muchas, no puedo enumerar porque cada vez sale más, entonces yo dije una vez en una intervención una señora entró a mi exposición y dijo, Dios mío, este es el infierno, dijo, ¿y por qué? Bueno, no sé, pero un momento dado los muchachos que han escuchado esa palabra y algunas, aquí está la señora, te vamos a presentar la señora, y acá me presentaban la señora, eran varias damas, entre ellas una señora que había dicho que este es el infierno, entonces, ay perdón, me miró y me dijo, perdón, ¿y qué he dicho que es el infierno? No señora, usted tiene razón, le dije, usted tiene, ¿cómo? No comprendo, no, usted tiene razón que se orarifique por mis personajes, entonces, es que usted ha dicho porque existe el infierno, o cree usted que existe el infierno, posiblemente, pero yo sé que acá en el Perú podemos decir que el Perú es un infierno también. Para uno más que para otros, ¿no? Sí. Entonces me dice, ay, mira, entonces les digo, sabe, el día que llegué fue el 26 de noviembre de 1900, tanto, ¿no? Entonces un bus que estaba llevando 62 personas, cae en este sitio que se llama Pasamayo, y cae el bus abajo y hay 62 muertos inmediatamente. Eso pasó a las siete y media. A las ocho menos cuarto, hay ya ladrones robando a los muertos de sus bolsillos sacándolas. A las ocho menos cuarto. A las ocho en punto, bajan, en la misma carretera había un carro abandonado, abren la portazuela, abren la maletera y encuentran a una mujer en una maleta descuartizada. ¿Eso cuándo pasó? 1962. ¿Usted está veniendo a Lima? Bueno, no. Yo vine a Lima para irme a Fujimori. Entonces ya, ya pintaba. Una noticia normal en Perú, digamos. Normal. Entonces, hay un señor a las nueve en punto que mata a su mujer, mata a sus tres hijos y luego se suicida. Entonces, señora, con esas cosas, y a las diez liberan a Fujimori. Y con eso usted quiere que pinte claveles, flores, rosas. Yo pinto mis fantasmas, señora. Claro. Eso le conmueve. Claro que sí, señora. Yo soy una persona que crea, que crea sensible. Entonces, yo no soy sensiblero, sino yo soy sensible. Conozco mi país muy bien. ¿Lo conoce bien? Lo conozco muy bien. ¿Y qué le preocupa más? Usted, señora. ¿Por qué? Porque usted, cuando yo pinto un cuadro, me libero de mis fantasmas. Ahí está. Este animal que está usted viendo es mi demonio. Ha salido. Cada vez es como el confesionario que le cuento mis penas, mis pecados, y me libero y me confieso. El que se la guarda es más peligroso. Entonces, como usted no sabe ni dibujar, ni pintar, ni escribir, entonces, señora, usted tiene los fantasmas. Y eso es lo que le ha obligado a decir, ah, esto es el infierno. Eso es lo que me preocupa, señora. Claro. Y puede algún día explotar, ¿no? La gente, por no botar sus demonios, explotan en un momento y ya se... Se meten de cólera y dicen que el Perú no es así. O sea, usted después de pintar y después de hacer su arte, está más tranquilo. Más tranquilo. Sí, me curo. Hago mi curación. Me curo solo. Esa es mi terapia. Con cervelleros, con todo, ¿no? Sí. Con serpientes, con... Y hago invento. Porque hay que inventar. Claro. Este Perú, yo le dije, y lo leí hace tiempo, este Perú ha sido conquistado, pero no ha sido descubierto. Han venido por el oro. Claro. Y ese oro creó un problema grande en Europa. Porque el inglés sabía de dónde venía el oro y atacaban a los barcos españoles. Los italianos también. Ahora, lo que pasa es que Inglaterra, en sus archivos, los italianos en sus archivos, los suizos en sus archivos, tienen documentos inherentes a nuestra situación social. Acá hubo una matanza y la matanza fue que una civilización, no fue el encuentro de dos civilizaciones, fue el encuentro, la invasión de un país que tenía armas. Y ahorita lo cuento eso. Y vienen a un país que estaba tranquilamente evolucionando. Vienen y encuentran, vienen por el oro. Entonces, eh... Ahora, pero los cincanos eran también conquistadores de otros imperios. Bueno, en otra forma. En otra forma. También violentos, ¿no? A los chivos. Todos eran violentos. No, yo no. Eso es mentira también. Entonces, ¿cómo fue eso? Nos han endiablado peor todavía. ¿Qué hace la Santa Inquisición acá en el Perú? Lo hacen al lado de la catedral. Sí, pues. Bueno, hay un mito. Uno de los curas se enamora de una india, de una cusqueña, bella, inteligente, de una niña, que es mujer escogida. Se enamora, pero a ella no le atrae al tipo. No le gusta, pero insiste en otro. Entonces, la condena, la denuncia como si es una bruja, dice. Ah, sí. Entonces, la queman vida en la teoría de la catedral. Ah, sí. Eso, qué lindo, ¿no? ¿Y si esto le ha pintado usted, no? Claro, he hecho. Se llama mancha y puito. Mancha y puito. Es el puito, es la vasija que hace asustar. ¿Por qué? Porque en la vasija que hace asustar, hizo dos huecos para meter los brazos y llenar de agua hasta cierta parte, meter los otros brazos y manejar. Porque da una música. Dice, que cuando yo era niño, me decía que no hay que escuchar esa música porque da tuberculosis. Ah, sí. Es que hay muchas cosas que explicar. Que el historiador y el arqueólogo y tal no lo saben. Sí. El lenguaje popular, el lenguaje del pueblo, se ha escuchado. Y yo he tenido la suerte de conocer mis tatarabuelos, mis abuelos, que hablaban solamente quechua. Yo soy cusqueño nacido en la calle Suecia. Y un alcalde progresista dice, ¿qué cosa? Esta calle no se llamaba Suecia. Se llamaba la calle Suecia. ¿Por qué? Porque bajan las aguas de Sacsegomán, de Huaynapata, de Jolcampata. Y se amontona en la plaza, a la entrada de la plaza de armas. Que la plaza de armas se llama Huajeipata. El sitio donde uno llora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, donde sale el agua, hicieron la catedral. Astuto, ¿no? Sí. Hay una calle que se llama Taúz. Después la calle Almirante. Del Almirante. Porque había un almirante que vivió ahí. La plazoleta de San Nazarenas, que hay una plazita, también se baja. Entonces, es ahí donde el cura. Y la Santa Inquisición está ahí, al lado de la catedral. O sea, que la Santa Inquisición vivía al lado de los cristianos buenos. ¿Qué hacían? Yo me pregunto. Claro. Bueno, otro. Este alcalde del Cusco parece que era progresista. Y en su discurso dijo, es vergonzoso tener una calle que se llame Sucia. La calle Sucia. Por lo menos cambiemos de nombre, dijo. Y le puso Suecia. Claro. Pero la calle Sucia existía. Bueno, era eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo llegué a conclusiones? Yo no he llegado a la conclusión total. Sino son intentos de conocer la realidad de esta conquista. Porque estaba en contra de que digan el choque de dos culturas. No fue ni choque. El encuentro de dos culturas no fue un encuentro. Hubo una matanza feroz la noche de la toma de prisión. De la toma a Mancojapa, a Huaynajapa, a Atahualpa. No se llamaba Atahualpa. Se llamaba Atahualpa. Como todo lo equivocado. No se llama Lima, se llama Rimaj. No se llama Cusco. Se llama Cosco. Entonces, yo hablo quechua. Y hablo con conocimiento de quechua. Entonces, ¿qué pasa? Esa noche, Chesa de León, lo leí a Chesa de León. Lo leí a Polo de Andegardo. Montesinos lo leí. Tres, cuatro veces. El último que leí fue Juan de Betanzos. Que fue una española que se fue a Mallorca a bañarse con su esposo y a tomar la playa. Y en la casa de un señor viejito español encontré un libro y lo sacó. Y era el libro de Juan de Betanzos que no había sido publicado. Y leo, intereso, y se hizo publicar. Es la última crónica que apareció. Y Juan de Betanzos da datos mucho más precisos que Ciesa de León, que tal señor Polo de Andegardo, que Montesinos, y que Garcilaso de la Vega. Además, Garcilaso de la Vega comenzó a publicar cuando ya tenía 58 años. Que se fue, su padre lo envió allá. Vivió en Córdoba. Después, posiblemente, no quisieron darle el título de noble. Seguramente que se puso furioso por eso. Y escribió las crónicas. A los 58 años. Y a los 58 años, en esa época, ya era viejo. Claro. Ahora, usted también es una persona de dos mundos, ¿no? ¿Cuántos años vivió en París? Yo sigo viviendo. ¿Décadas? ¿Décadas? ¿50 años? Porque ahí tengo mi casa. Acá no tengo ni perrito que me ladre. Claro. Usted está entre dos mundos, entre Cusco y París. No. Soy cusqueño. Claro. Bueno, la suposición es que no solamente estoy entre dos mundos. Hay varios mundos en mí. Hablo italiano para lo italiano. Estudios en Italia. Lo que nadie pensaba acá. Hecho sobre el Renacimiento. ¿Ya? El otro día tomé examen a una niña que... Que posiblemente ha estudiado el Renacimiento porque es forzoso conocer la historia de la pintura en él. Por algo se le llama Renacimiento. Entonces eran tres hombres. Era Giotto, Frangelico y Luca de la Rota. Algo así. Entonces no sabían. Entonces ¿qué pasa? No saben. Ni siquiera la historia del Perú. Me interesaba saber de dónde, como el cuadro de Gauguin, que se hace un cuestionario. ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Eso es lo que me he preguntado yo. Entonces yo tenía 13 años. ¿Sí? Yo le he llevado comida a un hombre rico que tenía una hacienda que se llamaba Wilcarpey. Una hacienda al lado de un cerro grande tutelar, Apu. Y se llamaba Wanakaure, donde se hundió la varita mágica, que la creación... Eso me hace reír también cuando veo las cosas. Ese cerro se llama... No Wanakaure, está mal pronunciado. Pero todo el mundo dice... Atahualpa no se llama Atahualpa, no se llama Lima, no se llama Rima. Entonces, Wanakaure quiere decir... Cusco ha sido un malentendido. Malentendido, porque no les importaba corregirse. Ellos decían un nombre, se quedó con eso. La capital era siempre Cusco y fundaron de nuevo. Tuvieron la desvergonza de fundar el Cusco de nuevo. Ningún respeto. En tanto que el Olimpo, de los hombres antiguos, Nazca, Chimú, Paracas... ¿Cómo se llama? Guari. Los Juancas eran enemigos de los Icas. Pero tampoco eran... Querían hacer una confederación, lo hicieron. Los cuatro... ¿Cómo se llama esto? Precolombino, preinca. El imperio incaico. Le llaman imperio. No había llegado a ser imperio todavía. Pero se juntaron. Los cuatro... Contisuyo, joyasuyo, chinchaisuyo, apusuyo. Hay una serie de mandatos. Por ejemplo, esto. ¿Qué le parece a los Huanca? Los Huanca apoyaron a españoles también, ¿no? Ayudaron a los Huanca. Claro, contra Cusco, contra Inca. Porque hacía 25 años que habían sido conquistados. Y estos astutos dijeron, pero ustedes se han sido tratados mal por los incas. Tienen que ayudarnos. Y así fueron. Después, ¿qué pasó? Los españoles comenzaron a comportarse mal también con los Huancas. Y eso no lo perdonan los Huancas tampoco. Bueno. Hay un montón de mentiras y hay un montón de verdades que había que aclarar para estar tranquilo con la Cusco. Yo tenía 13 años. Trabajaba, llevaba comida a un señor, Jorge Cáceres Pierdo Ligam, a su atendado. Yo desde los 5 o 6 años trabajaba. Uno que tiene el palacio de Coljampata. No era el dueño de él, pero eran sus tíos, parientes. Y una noche decidieron que quedaron porque yo le iba a dar comida y era tarde. No te vayas. Varias calles del Cusco. Y yo me quedé. ¿Y dónde va a dormir este niño? Este chico. ¿Dónde va a dormir? Mi hermana era enfermera. Va a dormir en el cuarto de la enfermera. No, 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 no. Yo no permito a que duermen. Denle en el altillo una camita. Que háganle la... Pero antes habíamos hablado de fantasmas, como siempre hablábamos de los incas, siempre hablamos nuestra lengua en quechua, siempre hablábamos desde niño en quechua. ¿Y cómo? ¿Por qué se han dejado dominar esto? ¿Cómo han de...? Y he descubierto por qué. ¿Cómo y por qué? Primero, las grandes ambiciones de todas las cortes de Europa. Necesitaban oro para mantener el fasto maravilloso que tienen. Por todas partes, lujo por todas partes. Banquetes, borrachos. Eso obligaba a tener un presupuesto bastante importante. Y entre ellos mismos habían crímenes. Habían guerras entre ellos. Italianos con ingleses y ingleses contra los árabes. España fue conquistada por los árabes. Ocho siglos. Abderramán primero y Abderramán segundo después. Se liberaron. Bueno, total. Vienen. Pero yo entonces... Yo tenía 13 años. Entonces, me llevé a una cama así para ver... A ver si me encuentro con un fantasma inca. Que sale de la chincana y le hablo como hablo que hecho. Le voy a preguntar qué ha pasado. Y era... Muchachito. Y me quedé dormido. Me quedé dormido. Y me despertó con el canto del gallo. Y me he notado de agarrar mi lapicerito y cantó el gallo. De repente el burro. El rebus no es el burro. Y un caballo pasa por ahí. Y un caballo. Relincho el caballo. Y después un toro. Carnero. Me, me, cabras. Y yo, cabra, carnero, caballo, relincho. Escribí. Y después un silencio. El último gallo se... Hay una perspectiva. Y entonces, mirando esto, dije... La llama no hace ruido. La vicuña no hace ruido. No, pues. ¿Y por qué no? Porque las llamas son animales tranquilos. La vicuña cuando escapa, parece que vuela. Corre tan, tan veloz que parece que vuela. La alpaca está ahí. En el lado. No hace ruido. Entonces yo me pregunté, ¿cuál sería el silencio de los incas? ¿Dónde está ese silencio? Ya no existe. O sea, para los incas se terminó ese silencio. Ya no existe. Yo había leído otro texto cuando era joven. Que el ruido hace daño al organismo. Los ruidos fuertes. Y saco la cuenta y digo... Viene un ruido y tiene que acostumbrarse. Años y cuantos siglos de repente. Con estos ruidos. Claro. Llego, bajo por la calle Ataúd. Bajo por Corcampata. Me voy a la tercera de la catedral y ahí la misa. Y en ese momento tocan las nueve de la mañana. La gran campana de Mariangola. Don, don, don. Y me meto a la iglesia. Y ahí había el cura que estaba. Oremos, Cristus, Dominus, Babil, con secula, secularon. Amén. Y el sacristán. Chilín, chilín. La campanita de Chico. Entonces, todos esos ruidos nos han transformado a nosotros. Los cañones, las bombas. Todo eso nos ha colonizado. Hemos entrado a una vida totalmente diferente. Bueno, la idea del infierno también es religiosa, ¿no? Claro. Pues también usted aún tiene esa cuestión sin querer, ¿no? Es como la última cena con el cuy al medio, ¿no? La confesión. La famosa pintura del justo, ¿no? Claro, eso. Eso. La confesión. El cura. ¿Quién es el cura? Y además que hay pecado de confesión. Yo fui al cura. ¿Qué pecado? Yo no había pecado nunca. ¿Qué cosa es ese pecado? Entonces, todo eso nos ha transformado. Y qué tal usted ha dicho, ¿no? Ser artista en París lo ayudó a vivir del arte, ¿no? Porque claro, antes no podía vivir acá. Allá tiene un mercado, lo respetan más, lo han valorado, ¿no? Como lo corresponde, ¿no? A los artistas, ¿no? Sí. ¿Cómo la vida ahí a Parísina? ¿O cómo es el mercado? Bueno, primero que hay que... Para poder dominar también a estos, son soberbios también los europeos, ¿no? Hay que dominar su lengua. Claro. Un español difícil que me doblegue. Claro. Yo hablo bien el español y conozco. En el Cusco hablábamos un español bastante fuerte y bueno. Claro. Aquí, allá y acullá. Acá no saben un día que... Aquí, allá y acullá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Claro. Como los huaynos también han sido transformados, muchos. Adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay. No, Perlas Chayay. Después... No es Perlas Chayay. Ojos, ojos, ojos azules, ¿no? Se huevo es calvo que... Ojos azules. ¿Qué ojo azules? Claro, ¿por qué ojos azules? Ojos bonitos, no llores. Llorarás cuando yo... Tú quieras. Llorarás cuando me vaya. Porque remedio no hay. Porque remedio ya no hay algo. Claro. Alguien lo cambia a Azules. Ahí los huaynos han cambiado mucho. Adiós pueblo de Ayacucho. Sigo es Chayay. Patra, siripu, cusa. Sigo es Chayay. Mañana cuando me vaya. Me voy a ir lejos. Lequísimo. Quiere decir. Sigo es Chayay. Claro. Sigo es Chayay. No. Y ahí ya lo han transformado. Además han aparecido autores de los huaynos. Era anónimo todo. Claro. Ahora, ese anonimato se ha ido. Hay huaynos que sí. Hay derecho de autor ya. Hay derecho de autor. Hay derecho de autor. Se hacía al lado de la Torre Eiffel. Yo. He ido para cuadrarme con los franceses o alemanes o ingleses. Decirle. ¿Qué hace? ¿Qué cosas? ¿Quién tiene derecho a pintar? Todo el mundo. Crear otro mundo. Y por eso es que digo. Si no nos han conquistado pero no nos han descubierto. ¿Qué descubren? Entonces así dicen. Ahora lo están descubriendo. Ahora me están descubriendo. A través de ustedes. Sí. He dicho. Yo he dicho tal. Hay cosas que yo podría decir. Los amigos italianos solo tienen el infierno de Dante en la mente. No tienen el infierno real. El tercer mundo. El escrito. Acá. He venido. No sé si le gusta a usted. Paréntesis. Pero ha muerto Botero. No sé si le gusta a usted Botero. Pero ha muerto ahorita. Acaba de morir. Acaba de morir. Yo lo conozco. Era muy amigo. Muy amigo. Nos conocimos en la Unión Panamericana en Washington. Él estaba exponiendo sus gordas. Todavía en esa época no hacía gordas. Cada uno de los dibujos tenía Dante. José Luis Juevas. Que es mexicano. Botero que es colombiano. Después. Quien nos ha presentado allá fue. José Gómez Cicre. Presidente o jefe. Algo de la Unión Panamericana. El que tenía que ver mucho con la Bienal de... Y acá. Una dama. Que no conozco. Me sacó de la Bienal de Sao Paulo. Ah, sí. Acusándome. Ella se llama... Lili Cueto de Fernandini. ¿Quién será esa dama? Bien. Cuando desembarqué con mis cosas de París. Mi rollo de pinturas. Mis esculturas pequeñas. En esa época. Y quien me lo contó fue una secretaria. No diré su nombre. Una secretaria. Dos. Tenía dos secretarias. Miró la carta de invitación. Maestro Pintanilla. Usted está invitado a la Bienal de Sao Paulo. Ahí hay una carta que certifica que estuve. Ese documento, ¿dónde está? Quisiera saber. Y ahí dijo. A este comunista me lo sacan. Yo no soy comunista. Y me sacaron. ¿Qué año era? En una de las Bienales. Bueno, maestro. Estamos bien. Perfecto. Entonces, ¿quién nos podamos despedir en Quechua? ¿Para acá ni en Cama? ¿O era consejo? ¿Para la Cámara acá? Claro. Ahí ya. Ya está más y cuna. El mensaje final. Ahí ya me casi enoja. Y más hay. Y de Kukuna, Chiskama. O era Kuchakuna. O era Kuchakuna. O agua Kuna. Hasta pronto. Todo es hasta pronto. Ahí ya. He dicho. Adiós con todos. He hablado con ustedes. Mujeres y hombres. Y niños. Y niños. Para todos, mi gran salud. Para Kukuna. O era Kuchakuna. O era Kuchakuna. Y de Kukuna. Y de Kuchakuna. Hasta que nos volvamos a ver. Perfecto. Gracias, maestro.